Sin después ¿Por qué te fuiste así? Dejándome las ganas de besar Tus manos que Draganaron este amor Luna dragana que alivias la soledad De esta isla siempre lejos del mar Me dejaste con los labios llorando besos Madrugada que nunca amaneció Oh luna Luna Sin después ¿Por qué te fuiste así? Dejándome las ganas de besar Tus manos que Draganaron este amor Luna dragana que alivias la soledad De esta isla siempre lejos del mar Me dejaste con los labios llorando besos Madrugada que nunca amaneció Oh luna 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 Thunder Luna Gracias.